Oye, yo sueno así porque aprendí de los mejores Ey, de 7 notas, Totequín y violadores Ey, no 7 notas con el pelo de colores Que se llaman Lil, a los que le escriben las canciones, ya sabes Pero que quieres, somos españoles Da igual lo que el Pesci robe, mientras Messi mete goles Donde en cada pueblo hay una iglesia, pero no hay un cole Y te meten pa' dentro si no piensas como los Borbones Ahora Sala aplaude y grita ole Pero en la vida, Rosalía será Lola Flores Y es así, por mucho que me jode Conforme el dinero llega, se van los valores Y yo vi, billete por allí, billete por allá Jugándome un olina, todo por el rap Ahora que todo es drill, ahora que todo es trap Sonamos igual que Mob Deep, A.O. Shock Ones Desde que me puse un beat solo en ese escritorio Frente a mi folio y un planeta para conquistar Con esas letras que se clavan igual que su I Love You Pero en su paso más gente que en el Raval Hace poco le vi, fuera del hospital Ahora tienen tres kids, de diferente edad De diferente edad, que tienen que comer Y ahora vuelve al Raval, pa' hacerse el alquiler Así es la vida, man, desde Menorca, Medellín Por mucho que digas a menos, llueven billetes, en fin A mí me gustan los de cien, tirarlos para beber jean Ellos tiran los para beber jean Así es la vida, man, desde Sevilla, Medellín Por mucho que digas a menos, llueven billetes, en fin A mí me gustan los de cien, tirarlos para beber jean Yo sueno así porque aprendí de los más crema Solo lo solo mucho, muy la alta escuela Y no me encela cuando llega sangre nueva Los escucho con amor y aprendo oyendo como suenan Si tú escribes pa' pegarte y eso siempre acaba en fail Yo escribo pa' mandarla, mi hermano la prueba al mail Seré tu compañía hasta la tumba Y eso es más placer que corregir la ortografía Al hater que te insulta La testosterona de un team Los 6 y 6 de KD en el Rooker Park Qué barbaridad, qué vanidad Y en realidad soy mi mejor mitad Chulearte calvo como Trey Young Los peores junkies están en misa los casos Les cago un vaso en la joroba del paso Y los partidos son carpas de payasos Comiendo dos más pollas que el marca, Luca y Campazo Por eso yo no traigo un niño a este planazo Vivo como un hedonista porque estamos aquí de paso Por eso yo odio a todo el mundo por si acaso Y mucho más a los que salen a la calle sin cascos Y en estos tiempos no tener carne es una osadía Y no drogarse es casi un símbolo de rebeldía Y las vanguardias están más secas que esa freiduría La que adoba mierda y la despachan como una ambrosía Así es la vida, men, desde Menorca, Medellín Por mucho que digas a menos llueven billetes, en fin A mí me gustan los de cien tirarlos para beber jean Es así, eh, es así, obra Así es la vida, men, desde Sevilla, Medellín Por mucho que digas a menos llueven billetes, en fin A mí me gustan los de cien tirarlos para beber jean Son Sasuke y Tote King Especial dedicación para toda la gente que cree que es única Dame, dame Aquí vivimos en todos los barrios del mundo la misma mierda Igual es Menorca en Sevilla, en Medellín, en California Y una buena MC en todos lados Hay buenos, hay malos, hay ricos, hay pobres Y hay cambrones que lo cuentan como Sasuke y Tote King